Así que muchas gracias, Daniel, por la ponencia y dejamos el hueco al final para otras cuestiones de carácter más general que seguro que surgirán. De acuerdo, gracias. Bien, pues, dando paso al siguiente ponente y ya cerrando el turno de ponencia de la mañana, continuamos dentro de esta línea temática sobre los posibles usos de esta técnica como herramienta orientada a modificar el rendimiento físico en el ámbito del deporte. Para mí también es un auténtico placer introducir al último ponente al que, bueno, he tenido el gusto de seguir también en algún que otro encuentro y a buen seguro nos dará una ponencia de gran nivel y no me cabe duda que complementará con un fervoroso y elocuente debate posterior, por tanto, por eso, o en plazo a que lo hagamos ya todo en el debate final, ¿vale? La ponencia de clausura, pues, de la jornada está a cargo de Gonzalo Márquez, el profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física de la Universidad de Coruña. El principal interés de investigación de Gonzalo, pues, se centra en el uso de técnicas de estimulación cerebral no invasiva para el estudio del control motor, así como su aplicación para mejorar el rendimiento en tareas de fuerza y resistencia. Bueno, Gonzalo, además, entre otros intereses de investigación, estudia también las adaptaciones nerviosas, cardiovasculares y metabólicas en respuesta a los protocolos de entrenamiento de fuerza en diferentes grupos poblacionales, entre los que se encuentran deportistas, grupos de tercera edad, o también mecanismos relacionados con la fatiga producida por esfuerzos de diferentes índoles, como en este caso entrenamiento de fuerza o resistencia. Igualmente, como ya he trabajado con el resto de ponentes, pues, aprovecho para agradecer la amable disposición del profesor Gonzalo Márquez para estar presente en esta jornada y, sin más dilación, pues, cedo la palabra y doy paso a su intervención, pues, la cual seguiremos con mucho interés para conocer un poco las novedades que nos traiga dentro de esa utilizante línea de trabajo. Así que, sin más, Gonzalo, cuando quieras, veo que ya tienes la presentación lista. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Vale. Nada, muchas gracias, Antonio. En primer lugar, bueno, pues, como ha hecho todo el mundo, pues, agradecer a la Universidad Rey Juan Carlos, al Centro de Estudios del Deporte y a los organizadores, a Miguel y a Antonio, que han organizado unas magníficas y creo que fructíferas y reflexivas jornadas sobre estimulación transcráneas por corriente directa. Bueno, fijaros, creo que es el marco perfecto para empezar. De hecho, pues, iba a empezar por la base, pero creo que ya no tiene mucho sentido porque Daniel nos ha ilustrado un poco con la idea, ¿no? Con la idea y con el rational, ¿no? De la utilización de la corriente directa para la mejora del rendimiento, rendimiento entendido como rendimiento físico, ¿no? Entonces, pues, me voy a saltar un poco esta fase, que eran un poco los principios más básicos y, pues, evidentemente, como se ha comentado a lo largo de las jornadas, el tema de la estimulación transcránea por corriente directa ha tenido un auge y, sobre todo, evidentemente, desde el campo de la clínica, ¿no? Si metemos en PAF-MED, TDCS y depresión, pues, nos encontramos que, a partir del 2002, principalmente, pues, surgen un montón de estudios, ¿no? En torno a 716, una búsqueda así muy por encima, en la que, pues, utilizan la TDCS como terapia o como coadyuvante, ¿no? Para temas de depresión o, por ejemplo, en ICTUS, ¿no? Desde el 2005, evidentemente, ha habido, pues, un incremento importante en el número de publicaciones relacionadas con la TDCS y el ictus y el tratamiento del ictus, ¿no? Es, incluso, más impresionante, pero, bueno, esto ya lo comentaron nuestros compañeros en las jornadas de ayer, incluso en las de hoy. Si metemos cognición y TDCS, que, bueno, pues, un poco la crítica se vende como eso, como un sistema para generar mejoras a nivel cognitivo, pues, nos encontramos que hay un montón de estudios, ¿no?, relacionados con el aumento de la cognición o la mejora de aspectos cognitivos mediante el uso de la TDCS. Evidentemente, en el campo del deporte o de las ciencias del deporte, también nos ha llamado la atención, ¿no?, nos ha llamado la atención esta técnica un poco como posible inductora de beneficios a nivel físico. Pero, si nos fijamos en los resultados, no ha habido un avance tan, tan, tan potente como en el ámbito clínico, ¿no? De hecho, bueno, pues, si metemos TDCS y Sport, ¿no?, nos encontramos 182 resultados y, cuando nos vamos a la literatura, pues, nos damos cuenta que es relativamente reciente, estudios relativamente recientes. ¿Por qué? Bueno, pues, como dijo Daniel, en el campo del deporte las ayudas ergogénicas son variadas. Lo primero es el entrenamiento físico, que es lo más potente, y sin eso no se puede conseguir una mejora de la fuerza o de la resistencia. Pero luego, evidentemente, hay cosas que sí que sabe que funcionan, ¿no? Ayudas ergogénicas reales, reales, y muchas de ellas prohibidas, evidentemente, pero que se llevan utilizando, pues, un siglo. ¿Para qué? Pues, para mejorar la resistencia, pues, es el caso del EPO, por ejemplo, la fuerza en el caso de esteroides, o la fuerza y la potencia en el caso de esteroides anabolizantes. Y, de hecho, pues, en todas las olimpiadas tenemos casos de atletas que, pues, dan positivo, ¿no? Otra cosa es preguntarnos, pues, si realmente estimular el cerebro puede ayudar a mejorar la resistencia, la fuerza y la potencia. Y yo aquí sí que quiero, como estoy empezando la charla, dejar clara una cosa. Es decir, yo cuando me planteo estudiar los efectos de esta técnica, ¿no?, sobre el rendimiento, no me lo planteo en términos de ayuda ergogénica, aunque luego le tengas que dar un poco ese enfoque, ¿no?, sino que creo que desde lo atractivo de algunos artículos que van saliendo y que ahora os mostraré y que es en los que nos fijamos inicialmente, es decir, quizás es, pues, poder entender un poquito mejor, o que esta técnica nos podría ayudar a entender un poquito mejor cuáles son los límites reales de la resistencia, de la fuerza o de la potencia, ¿no? Y qué regiones o qué redes cerebrales podrían, de alguna forma, estar asociadas, ¿no?, al control, pues, de ciertas cuestiones que al final llevan a realizar ese rendimiento. Entonces, es como que yo no tengo vinculación con la clínica, sí que, pues, en función, pues, de la literatura, en función de la literatura que aparece, es un campo atractivo y de ahí mi grupo empieza a estudiar un poco el fenómeno, ¿no? Entonces, quizás uno de los primeros papers que nos encontramos en los que se utiliza la estimulación cerebral por corriente directa es el de Alexander Ocano, en el que lidera Tim Noakes, ¿no?, un fisiólogo sudafricano bastante polémico, que se publica en la British Journal of Sports Medicine en el 2013, es decir, es relativamente reciente, y que, básicamente, lo que demuestran, ¿no?, es que, pues, la previa aplicación de 20 minutos de corriente directa sobre el área insular, teóricamente, en ciclistas bien entrenados, extendía el tiempo hasta la extenuación en una prueba de esfuerzo, ¿no?, y que este aumento del tiempo de la extenuación se correspondía, en parte, con una disminución de la percepción de esfuerzo percibido por los ciclistas y con una modulación a nivel autonómica, a medida como cambios en índices de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Estos resultados se corroboran un poquito más tarde, utilizando otro protocolo. Es cierto que hay un grupo en Kent, liderado por Sammy Marcora, y que muchos de los estudios son parte de la tesis de Luca Angeus, en los que demuestran que estimulación cerebral por corriente directa con un protocolo, es decir, biemisférico y extracefálico, pues, extiende el tiempo hasta la extenuación en una tarea que, básicamente, ponen a los sujetos a una potencia determinada y le piden que pedalee hasta que no sea capaz de continuar, ¿no?, hasta que se produzca la extenuación. Y, básicamente, lo que observan es que se produce, pues, una disminución de la percepción del esfuerzo por parte de los ciclistas, sin embargo, no se produce modulación del dolor inducido por el propio ejercicio, ¿no? Es decir, los ciclistas o los sujetos son capaces de aguantar más encima de la bicicleta, pedaleando, ¿no? Un poquito más tarde surgen otros estudios que a nosotros también nos llaman mucho la atención, ¿eh?, por las... un poco por la tarea. En este caso, escogen una tarea de fuerza, de realizar un cool de bíceps con una carga correspondiente al 10RM, ¿no? Y le piden a los sujetos que, básicamente, realicen 10 repeticiones, ¿vale? Y previamente han sido estimulados con corriente anódica o catódica, o sea, ¿no? En un estudio crossover. Y, claro, los resultados también son con cuanto menos llamativos, ¿no? Es decir, si los analizamos detenidamente, en una sola serie son capaces de sumar dos repeticiones, es decir, un 20%, pero solo en la condición en la que aplicaron, pues, una corriente que fluía en forma... es decir, una configuración anódica, ¿no? Y, en este caso, sobre la corteza dorsolateral prefrontal, ¿no? Cuando nosotros aplicamos una ecuación de estimación de la fuerza máxima, esto implicaría un aumento de la fuerza máxima, pero no tiene por qué ser así, ¿eh? Como ya veremos. Y lo que nos llama mucho la atención también es que el 100% de los sujetos responden al tratamiento en la condición anódica. Es decir, que mejoran el número de repeticiones todos los sujetos, lo cual es un poco sospechoso y llamativo, ya que, como se ha hablado, pues, la variabilidad en la respuesta a esta técnica es elevada. Mismo grupo con una tarea, pues, en la que hay que hacer la máxima fuerza en el menor tiempo posible, como es un salto vertical, ¿no? En este caso, un salto con contramovimiento. Y aplican la estimulación en la M1. Y, claro, demuestran que aumenta 4 centímetros, ¿no? Es decir, de 34. Es decir, un aumento importante. Pero cuando analizamos un poquito los datos, hay cosas raras. Lo primero es que el pre de la condición anódica en la sesión en la que se aplica la corriente en la configuración anódica es más bajo, ¿vale? Si en las otras estaban en 37, 37 y medio, aquí están en 34,7. Es decir, parten de un nivel menor. Y luego que no coincide. Ahí hay alguna cosita que no coincide en los datos porque los datos de altura de salto se sacan del tiempo de vuelo y, sin embargo, aquí el tiempo de vuelo no coincide con la altura de salto. Lo cual es sospechoso y llamativo. Empieza a haber, pues, una serie de estudios todavía no muchos en los que se empiezan a demostrar ciertos efectos. Y el grupo de Kent saca una pequeña revisión en Frontier Physiology que tuvo bastante impacto en lo que, pues, revisan la literatura que había hasta el momento que relacionaba, pues, el uso de la TCS con rendimiento en distintas tareas, sobre todo de resistencia, ¿vale? Y lo que observan en este caso es que 8 de 12 estudios pues habían confirmado mejoras, ¿no? En la resistencia. También es cierto que hay que decir aquí que las tareas, pues, de resistencia son diferentes porque en algunos casos se coge una tarea que es mantener el brazo a un determinado nivel de fuerza e intentar, pues, mantener ese nivel de fuerza hasta que el sujeto no sea capaz. Es decir, una tarea muy analítica monoarticular y en otros estudios pues se sube al sujeto encima de una bicicleta y se le dice tira hasta que no puedas más. Y en otros estudios como bien indico Daniel se sube al sujeto a una bicicleta y se le dice haz lo máximo que puedas pues en 20 minutos, ¿no? Y son tareas que comparten pues el nombre de resistencia no son tareas que de alguna manera se regulen de la misma forma. Y dos años después pues como bien ha mostrado Daniel ellos sacan un metanálisis y no voy a profundizar en sus resultados básicamente nos los ha explicado él el grupo de Brasil de los estudios que hacen con el tema de la fuerza hasta la extenuación saca otro metanálisis resultados básicamente similares ya lo contó Daniel es decir tamaños del efecto pequeños moderados ¿vale? Y nosotros evidentemente pues hacemos también nuestro metanálisis incluyendo tareas de fuerza y tareas de resistencia de fuerza máxima ¿vale? En el caso de las tareas de resistencia hasta el momento nosotros habíamos detectado pues estas que veis aquí que eran aproximadamente 15 y cuando las analizamos o metanalizamos ¿no? Nos encontramos con un tamaño del efecto más bien pequeño aunque significativo dándole un par de vueltas al análisis pues lo que hicimos fue pues ver si tareas uniarticulares había diferencias con tareas es decir que de las que dependía de todo el cuerpo digamos ¿no? pues carrera ciclismo etcétera y lo que observamos es que el efecto era un poquito mayor en aquellas tareas de cuerpo entero que implicaban cuerpo entero no voy a entrar en los mecanismos en la discusión está en en la en el artículo es a modo descriptivo luego también estudiamos un poco la duración porque había algunos estudios que utilizaban 10 minutos y otros estudios que utilizaban más de 10 minutos normalmente o 15 o 20 y lo que nos encontramos es que el tamaño del efecto era un pelín mayor cuando la estimulación era mayor de 10 minutos sin y todo esto hay que decirlo y hay que ser sincero sin diferencias entre ambos subgrupos y cuando comparamos aquellos estudios que estimulaban la M1 con aquellos estudios que estimulaban zonas prefrontales pues nos encontramos que los tamaños del efecto eran similares cuando nos fuimos a estudiar la fuerza podemos ver que había pocos estudios que habían recogido datos relacionados con la contracción máxima voluntaria o con la 1RM y cuando los metimos en en el software de análisis lo que nos encontramos fue que el efecto era pequeño y además no era significativo y además en parte estaba un poco inflado si nos damos cuenta por ejemplo en este estudio es muy cantoso que encuentran un tamaño del efecto de 1,20 en relación a la corriente directa versus la placebo y claro cuando nos vamos a ver el estudio en cuestión nos damos cuenta bueno pues que permitirme la palabra es una chapuza es decir porque la forma en la que se evalúa la fuerza máxima es muy poco ortodoxa o recomendable es decir muy poco control metodológico lo cual pues nos hace también un poco sospechar entonces bueno pues a partir de aquí que ya habíamos realizado un análisis de la literatura dijimos bueno porque no diseñamos un experimento en el que de alguna forma matemos tres pájaros de un tiro podamos medir los efectos de la TDCS sobre la fuerza sobre la potencia y sobre la resistencia y un poco basándonos en los estudios del grupo de los brasileiros del Atari pues decidimos estimular la prefrontal porque ellos encontraban efectos significativos cogimos a un grupo de 14 sujetos bien entrenados con experiencia en entrenamiento de fuerza de más de dos años y les medimos el perfil fuerza y fuerza velocidad básicamente para de alguna manera tener datos sobre la fuerza máxima sobre la producción de potencia antes y después de aplicarles 15 minutos de estimulación anódica catódica o placebo a una intensidad de 2 miliamperios con unos electrodos de 35 centímetros cuadrados con previa randomización y doble ciego y posteriormente pues hicieron exactamente lo mismo este test bueno pues es de 5 minutos y otros 5 minutos y una vez acabado esto les dijimos bueno pues ahora hay que entrenar con el 75% de la 1RM haciendo 5 repeticiones descansando un minuto haciendo 5 repeticiones así hasta que falléis es decir el número de repeticiones máximas que podáis hacer durante un entrenamiento en el ejercicio de press de banca y entonces bueno cuando acabamos y analizamos los datos lo que nos encontramos es que básicamente en ninguna de las variables que nos dan información sobre la producción de fuerza máxima o de máxima potencia básicamente eran todas iguales no nos encontramos ningún efecto cuando fuimos a ver el entrenamiento hasta el agotamiento hasta el fallo el número de repeticiones que podían hacer los sujetos después de haber sido estimulados con anódica catódica o placebo pues nos encontramos que si había un efecto y que este efecto que se producía únicamente en la condición anódica con respecto a la sham o a la catódica dependía un poco de que los sujetos fueron capaces de mantener velocidades un poquito más altas durante la condición anódica y que su percepción del esfuerzo fue un poco menor por tanto quizás esa menor percepción del esfuerzo que coincidía con lo que la literatura básicamente estaba diciendo en ese momento les permitía extender en parte el número de repeticiones a un nivel mayor de hecho como nos llamó bastante la atención este efecto de una tarea bastante global aunque el estudio fue muy controlado y una tarea bastante ecológica un press de banca que se ejecuta en cualquier gimnasio del mundo decidimos de nuevo irnos a la literatura a revisar y a meta analizar pues tareas de cuerpo entero en este caso ciclismo y carrera para saber en qué medida el efecto dependía de la tarea porque como os dije antes es decir muchas veces hablamos de resistencia y utilizamos distintas tareas y aunque comparten la carrera aunque comparten el ciclismo la forma y los mecanismos de control de la propia tarea no dependen o son diferentes no se comparten y un poco lo que observamos es que cuando metimos todos los estudios que había hasta la fecha que utilizaban carrera ciclismo pues básicamente nos encontramos de nuevo con un efecto muy pequeñito 0.22 192 sujetos en total significativo 0.04 lo que sí es más llamativo quizás es el efecto cuando lo dividimos por subtareas ¿no? y lo que observamos fue que aquellas tareas o aquellos estudios que utilizaban una tarea que ponían al sujeto a realizar un esfuerzo hasta la extenuación quiere decir que el sujeto toma al final de todo la decisión de parar ¿vale? el tamaño del efecto era un poquito mayor ¿no? que cuando al sujeto se le pide que realice como una contrarreloj ¿no? un 20 minutos o en mayor capacidad o 20 kilómetros la potencia que entre los cuales se encuentra el estudio que comentó este Daniel y nos encontramos con un efecto totalmente nulo de 0 ¿vale? y hasta la fecha también observamos que solo había dos estudios que habían realizado es decir trabajos con el tema de los sprints o sprints repetidos ¿no? y bueno pues si nos vamos un poco a observar qué tipo de esfuerzos se realizan en algunos deportes como el fútbol baloncesto balonmano etcétera son esfuerzos de sprints repetidos ¿no? con poca recuperación bueno pues nos llamó la atención y de nuevo nos pusimos manos a la obra y empezamos a reclutar a a a a personas ¿no? para de alguna manera reproducir el estudio que habían realizado a Angius con Marcora que lo habían publicado en Brain Stimulation con 12 sujetos nosotros reclutamos a 40 les pasamos una escala POMS una BAI una escala es decir del estado de ánimo sobre la ansiedad y sobre la calidad del sueño los sometimos a estimulación anódica o a estimulación placebo con intensidad de 2 miliamperios con una siguiendo ese protocolo con una configuración biemisférica ¿no? y luego los poníamos encima de la bicicleta hasta que extenuaran evidentemente este estudio lo acabaron 16 sujetos porque llegó un bicho llamado SARS-CoV-2 que nos cerró el laboratorio y que no nos permitió continuar entonces os muestro los resultados de los 16 sujetos que acabaron en este caso pues los 16 sujetos que acabaron mejoraron ligeramente el tiempo hasta la extenuación sin embargo no encontramos diferencias en la percepción del esfuerzo en la frecuencia cardíaca o en el dolor muscular inducido por el ejercicio lo que sí bueno pues todos los sujetos mostraron similares condiciones en cuanto a los diferentes ítems que se miden en el estado de ánimo o niveles de ansiedad al llegar al laboratorio o mismas características en cuanto al sueño ¿vale? por tanto las condiciones basales teóricamente eran las mismas siguiendo esta línea del tiempo hasta la extenuación y utilizando pues un control metodológico más alto Marcos Castro que es un alumno del programa de doctorado de la Universidad de La Coruña que dirige Miguel Fernández del Olmo y que hizo un estudio con una tarea de mantenimiento de un nivel de esfuerzo en una extensión de rodilla isométrica hasta la extenuación utilizando pues cuatro condiciones una condición de estimulación prefrontal siempre offline anódica prefrontal dorsolateral catódica placebo y una situación control en la que no en la que no se se hacía estimulación se les medía aspectos relacionados con la variabilidad de la frecuencia cardíaca frecuencia cardíaca tensión arterial pulso a pulso etcétera la contracción máxima voluntaria para establecer el nivel de fuerza al que tenían que luego mantener esa fuerza en la tarea hasta la extenuación se les estimulaba 15 minutos con 2 miliamperios y luego se volvía a medir las variables neurofisiológicas relacionadas con la fatiga central y fatiga periférica y por el medio realizaban la tarea hasta la extenuación lo más llamativo para no enrollarme mucho es que sí que se produce un efecto y de hecho bueno haciendo en la condición únicamente anódica es decir aumenta el tiempo hasta la extenuación en comparación con la catódica con la sham o con la control y que cuando se hace un análisis clúster pues parece que hay 11 sujetos que responden únicamente a la condición anódica y no al resto y otro grupo de no respondedores que no responden a ninguna de las condiciones básicamente por tanto bueno pues parece que de nuevo confirmamos este este fenómeno de que se extiende el tiempo hasta la extenuación Salvador Romero Arenas que es profesor en la Universidad Católica de Murcia donde estuve yo bueno pues hasta el año pasado este año hicieron un estudio que lo acaban de terminar hace dos semanas donde utilizaron un ejercicio de cuerpo entero que también es pues muy funcional burpi sin salto en el que reclutaron a 26 sujetos que hicieron dos sesiones control previas donde observaron que el índice de correlación intraclase entre el número de repeticiones que podía hacer las personas hasta la extenuación era muy alto doble ciego aleatorizado controlado con variables psicológicas pre el control de la frecuencia cardíaca RP dolor muscular oxigenación muscular etcétera donde se utilizaba un ritmo impuesto hasta para realizar los burpis hasta que el sujeto no podía continuar y hicieron pues estimulación en la dorsolateral prefrontal o estimulación biemisférica en la M1 extracefálica y lo que encontraron fue que bueno pues que los sujetos son capaces en las condiciones en las que se estimula con corriente anódica son capaces de aumentar el tiempo hasta la extenuación ¿no? Un poco se confirma este fenómeno y un poco ya para continuar en este momento que solo eran dos pues decidimos hacer algunos estudios relacionados con el tema de los sprints y de los sprints repetidos y en este caso reclutamos en este estudio reclutamos a 25 sujetos aplicando un poco pues el mismo protocolo los mismos procedimientos cegando el estudio aleatorizándolo aplicando una condición placebo catódica y anódica y lo que nos encontramos es que básicamente cuando independientemente de la condición no se produce ningún tipo de efecto ni en el tiempo de sprint o la media del RSA ¿no? que se llama la repeatability o la RPE no se produce un efecto es decir que la estimulación del área prefrontal dorsolateral no eh causa ningún efecto eh sobre el rendimiento en una tarea de sprints repetidos y este que nos lo han aceptado hace poquito reclutamos a 32 con los mismos procedimientos estimulamos catódica anódica placebo y medimos eh el perfil eh fuerza velocidad horizontal es decir el cómo los sujetos aplican eh esa fuerza de forma técnica ¿no? durante un sprint de 30 metros y básicamente nos encontramos que eh tampoco se produce ninguna mejora ningún efecto ¿no? eh y ya para finalizar y sin alargar pues eh como se habían se habían hecho algún estudio previo con salto vertical que nos chirriaba un poco eh que también eran 10 sujetos pues en este estudio nosotros eh lo que hicimos fue estimular antes y después de hacer un salto vertical con contramovimiento bueno tres intentos de un salto vertical con contramovimiento eh en una muestra eh de 17 eh sujetos varones y nuevamente nos encontramos que la estimulación eh por corriente directa ni anódica ni catódica eh tiene eh efectos positivos sobre el rendimiento en una tarea de salto ¿no? Un poco es el los trabajos que nosotros hemos hecho hasta el momento y evidentemente eh somos autocríticos y críticos con nosotros mismos y sabemos que tenemos que mejorar ¿no? eh y entonces nos planteamos y como nos planteamos el el futuro pues evidentemente el futuro nos lo planteamos con todas las reflexiones que se han hecho aquí y de hecho eh así lo enviamos a la agencia eh estatal de investigación para ver si nos dan dinero y poder hacerlo mejor evidentemente y dentro de estas eh reflexiones nosotros lo que queremos de alguna forma conocer es si en una muestra muy grande de jóvenes o de viejos ¿no? de ancianos perdón la estimulación por corriente directa puede ser eh una estrategia que mejore la fuerza disminuya la fatiga etcétera y evidentemente lo queremos vincular con mecanismos y por tanto vamos a hacer estudios es decir tanto agudos como crónicos con grandes muestras en los que vamos a medir es decir aspectos cognitivos aspectos neurofisiológicos y aspectos de rendimiento para de alguna forma vincular los cambios neurofisiológicos con los cambios de rendimiento los cambios cognitivos y evidentemente intentaremos utilizar o vamos a utilizar lo que se viene haciendo pues en la literatura que son las configuraciones es decir M1 biemisféricas o las configuraciones prefrontales ¿no? siempre incluyendo una condición plácebo esto hacerlo así y por primera vez hacer un estudio muy potente en el que se utilice la estimulación de forma combinada con el entrenamiento para ver si realmente puede acelerar ¿no? y que los sujetos estén entrenando ocho semanas tres veces a la semana con unas determinadas características estimulando la M1 a un grupo estimulando la prefrontal a otro grupo o haciendo plácebo o un grupo control y ver si realmente la estimulación por corriente directa o alguna de las configuraciones que se utilice puede producir aumentos en la fuerza más rápidamente o mejor ¿no? y por último evidentemente no me puedo olvidar de agradecerle pues a a todas las personas que han estado implicadas como es Carlos Alix que está pendiente de aplicar a una FPU pero va como es decir es un chico que está muy motivado y que tiene ganas de hacer muchísimas cosas a Amador de la Universidad de Granada a Salva de la Universidad Católica a David de la Isabel I y evidentemente a Miguel Fernández del Olmo y a Eliseo Iglesias que son también un apoyo constante en todo lo que se refiere a la investigación a lo largo de muchísimos años y quedo a disposición muchas gracias y quedo a disposición de comenzar con el debate y